... Aunque parezca una tontería, a nosotros nos parece grave que se haya tenido que externalizar la redacción de esos presupuestos. La primera vez que eso pasa en el Ayuntamiento de Linares. Cierto que el capítulo 1 siempre se ha externalizado, pero no la totalidad de los presupuestos. Es dinero público y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con el dinero público. A partir de ahí, hay una parte que consideramos positiva y es que vemos que hay una línea continuista, lo cual quiere decir que el proyecto que Izquierda Unida tenía para la ciudad de Linares es válido, tan válido que el PP ha aceptado esos proyectos que, por el poco tiempo que tuvimos, no se pudieron llevar a cabo. Y nos alegra verlos reflejados en los presupuestos. Y, por otro lado, vemos algo negativo y es que, aunque es cierto que se nos presentó el borrador, es cierto que no se nos presentó el borrador al completo. Carecía de informes, no tenía la plantilla del personal. Entonces, se nos hace mucho más difícil la base de ejecución, liquidación del presupuesto anterior, liquidación de remanentes. Es decir, una cantidad de documentos que son necesarios para poder estudiar en profundidad los presupuestos y que, a día de hoy, no se nos han trasladado. Independientemente de eso, y, como hemos dicho, igual en relación con la residencia universitaria, nosotros hacemos nuestro trabajo. Porque, al final, es para lo que se nos paga y es para lo que estamos aquí. Hemos preparado una batería de enmiendas de cosas que creemos que son necesarias para la ciudad. Esperemos que se tengan en cuenta y que se puedan debatir, que se puedan asumir y que sea fructífero para la ciudad de Linares. Evidentemente, no solo nuestro trabajo lo vamos a hacer igual. Ya digo que ya tenemos las enmiendas, se quedarán registradas en el día de hoy, hemos terminado de perfilarlas. Y, bueno, ahora la decisión la tenemos entre los 25 y ver qué proyectos de ciudad queremos sacar adelante. Gracias.